Perdóname si soy feliz sin ti Perdóname por no quedarme junto a ti Compréndeme cuando te digo esto Simplemente se acabó Te soy honesto Perdona que me vayas sin decir por qué Perdona si al hacerlo así yo te decepcioné Entiende que esta vez te evitas algo Que tenía que suceder Tarde o temprano Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname si soy feliz con ella Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname si ya encontré mi estrella Perdóname si ya encontré mi estrella Perdóname si este adiós te deja un mal sabor Quisiera no causar el más mínimo dolor Perdóname, 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 perdóname Perdóname si soy feliz con ella Perdóname, 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 perdóname Perdóname si ya encontré mi estrella Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname si ya encontré mi estrella Perdóname, perdóname si ya encontré mi estrella